Música Gracias. ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¿No se le van a traer lo demás? ¿Sí? Lo demás. Es que es lo demás para... Me voy a chupacar para que no te vea el perro lado. ¿Ustedes ya tenían la necesidad? ¿Por qué le pidieron el apoyo? ¿O coménteme al respecto? ¿Por qué o cómo se llamó esta solicitud hacia ella? Mire, la solicitud yo se la he hecho por medio del Facebook. Ella, este, yo le mandé su solicitud, me aceptó. Yo le comenté que me hacía falta láminas para mi casa, que se mojaba. Y ella rápido me contestó. No me pidió solicitudes, no me pidió que llevara mi copia de credencial, nada. Ella rápido, miren, aquí está su apoyo. Zapatos para mis hijos, las despensas y las láminas. ¿Usted le mandó un mensaje a la doctora? ¿Qué le dirías? Que muchas gracias por su apoyo. Este, pues, recalcándole a la gente que ella sí cumple. Que ella está con todos los, con todos los de la mano, con todos. Miren, aquí está la prueba. Y, pues, muchas gracias por, por su ayuda. ¿Es una diputada? O sea, sí que es totalmente licenciada a todos los demás. ¿Es una diputada humanista? ¿Está cercana con la gente? ¿Están dando favor? Sí, sí. De hecho, no es la primera vez. Aquí en la comunidad ha ayudado a muchos. Yo escuché que dio sillas de ruedas, que ayudó a mucha gente con láminas, con despensas. De hecho, la vez pasada que ella me habló que fuera por una despensa, yo no estaba aquí. Pero, ya, ahora estoy viendo su apoyo. ¡Apuyo! Le quinto la pregunta. Y luego, ¿no?